El Joker es un personaje que fue reinterpretado por algunos de los actores más grandes de Hollywood, desde Jack Nicholson en Batman de Tim Burton, pasando por la icónica interpretación de Heath Ledger en El Caballero de la Noche de Christopher Nolan, hasta la sombría actuación de Joaquin Phoenix en Joker de Todd Phillips. Y también está la controvertida versión de Jared Leto. Lero asumió el papel en Escuadrón Suicida, del 2016, de David Ayer, y ahora se convirtió en el primer actor en interpretar al enemigo de Batman en dos películas gracias a La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Así es, con la largamente esperada versión de Snyder de Liga de la Justicia, Lero batió el récord de veces que un actor interpretó al Joker en una película live-action. Fuera de los live-action, por supuesto, es otra historia, pero ahora no estamos hablando de eso. Estrenada en marzo en HBO Max, el Snyder Cut presenta al Joker de Lero por segunda vez, aunque con algunos ajustes. Este nuevo lanzamiento le dio a Snyder la chance de volver a tomar las riendas de la película del 2017, que fue regrabada y reeditada por Joss Whedon. El resultado fue una descomunal película de 242 minutos hecha a la medida de los deseos del director, incluyendo la inclusión de Lero. Pero su presencia en la película no era un hecho. Aquí te explicamos cómo fue que el Joker de Lero llegó una vez más a nuestras pantallas. Por decirlo suavemente, el Joker de Lero en Escuadrón Suicida del 2016 no obtuvo el respeto que el actor esperaba, y algunos fans calificaron su interpretación como la peor que habían visto. La película en sí fue muy criticada, y la actuación de Lero fue calificada de espeluznante, absurda y violenta. Y aunque Heath Ledger es un actor difícil de superar, ya que ganó el Oscar al Mejor Actor de Reparto en el 2009 por su interpretación del Joker, algunos fans creían que Lero merecía una segunda oportunidad en el papel. El director de Escuadrón Suicida, David Ayer, también creía esto. En el 2020, tuiteó, Mi corazón se rompe por Jared. Él hizo un trabajo magnífico, pero la mayor parte sigue sin verse. Más tarde, refiriéndose al proceso de edición llevado a cabo por Warner Bros., Ayer dijo, Jared fue bastante maltratado. Nadie vio su actuación. Fue eliminada de la película. Snyder y su esposa Débora, quien también fue productora de Liga de la Justicia, tuvieron que ejercer presión para incluir al Joker del Ero en la nueva película. Débora Snyder explicó a The Hollywood Reporter que no estaban seguros de que a los directivos del estudio les gustaría la idea, pero siguieron adelante con la esperanza de que el estudio se convenciera cuando viera lo que ellos tenían en mente. Ella dijo, Al principio dijeron no, y luego dijeron bueno, tal vez, y luego Zack les dijo, ¿Quieren ver la escena en la que estamos trabajando? Pero está claro que tanto Lero como Snyder tomaron nota de las críticas de Escuadrón Suicida y modificaron el aspecto del Joker para el Snyder Cut. Lero, al igual que los demás actores que hicieron de este personaje, es un ganador de Oscar capaz de hacer un papel de formas diferentes, y en esta ocasión llevó al personaje a un lugar más oscuro. El Joker de Escuadrón Suicida tenía el cabello corto de color verde neón, rejillas en los dientes y el cuerpo lleno de tatuajes, pero el Joker de Liga de la Justicia emana una tristeza similar a las interpretaciones de Ledger y Phoenix, y algunos lo comparan con Brandon Lee en El Cuervo. Su pelo es ahora largo y negro, y de alguna manera sus tatuajes desaparecieron. En una entrevista con Steven Colbert de The Late Show, Lero calificó su nuevo personaje como una evolución de lo que hizo antes, y atribuyó los nuevos matices de su interpretación del Joker a la dirección de Zack Snyder. Aunque el encuentro entre Batman de Ben Affleck y el Joker fue uno de los momentos más esperados de la película de Snyder, los dos actores ni siquiera llegaron a estar en la misma habitación durante el rodaje. Deborah Snyder explicó a IGN, Tuvimos que rodar por separado. Teníamos muy poco tiempo y teníamos que rodar esa escena porque tenía muchos efectos visuales, pero los horarios de los actores no coincidían. Finalmente, según Deborah Snyder, obtuvieron el visto bueno del estudio para incluir la escena adicional. Fue algo que Zack dijo, Escuchen, este es el final de nuestro viaje aquí. Realmente quiero ver a Batman y al Joker. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Looper sobre el universo de DC vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.